Chur, chur, chur Chur Díselo a mí, deja la mochila Bien Allá Ya tropicante así de una Se replica Se repudrió antes de arrancar Voy a la pelotijera a ver quién arranca Bien Bien, quién arranca Arranca Churulo 60 segundos Palabra cada 10 segundos No sé qué más decir Check Check 3, 2, 1 Díselo Hermano tengo códigos porque soy un Ser vivo que sabe pensar muy bien En serio que te lo digo Juego de 5 y ella es 5 Digo yo sigo tranquilo Yo me abrada dos caras como la moneda Te pegan dos trompadas Nega demasiado flow Espeso uruguayo O también podría iluminar cuar sol Un par de monedas Yo me pongo empeño Porque en un tiro quiero cumplir el sueño De ponerle empeño hermano Y estar repegado en el freestyle Y también ser abogado Lo clavo Tranquilo Voy tirando rimas Van a fuego lento Todas se cocinan Ey hermano muchas rimas Y mírala a la guacha como va Y mueve la cocina Va Tranquilo ey Guarda Porque si vos sos la caspa brother Yo sería el head and shoulder Así que decaer te das al borde Oh men Ey hermano Soy una promesa Porque soy cristiano Por head and shoulder Te lo clavo así Siempre con todo el power Si no lo explico No puntuan el doble No men Oh shit Demasiado level Hay que explicar la guarda Guarda que se vuelve Cambio, 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 cambio En 3, 2, 1 Díselo O no No se lo digas No se lo digas No se lo digas Evil Naranja freestyle No se lo digas No me digan nada mucho menos vos pendejos Porque al fin y al cabo saben que yo entro cuando quiero Ey que es muy fácil No tengo plata en los bolsillos Pero si tengo ritmo para el platillo Bobillo, correte del medio Paso el tripo con ese guacho que se cree rapero Es muy fácil, guacho, y él no lo merece Y esto, soy mejor aunque lo haga hace meses Son unos pares, de hecho fueron pocos Pero tomo el control y yo saco a estos topos Tomo el control y cambio desde lejos Cambio por el plasma, esta tele que es muy viejo Es muy viejo y no me gusta cantar En realidad sí me gusta, pero posta lo hago mal Entonces no me queda otra que ponerme a rapear Que sacar el flow de otra manera y que puedan escuchar Me corta desde temprano hasta tarde Vos seguro que no, me contaron que quiebra temprano Corte a las 10 de la mañana Yo sigo la girola hasta el domingo La semana pasada ya ni idea Al fin y al cabo las ideas se me vuelan Pero qué más da, qué me van a costar No se trata de venir a improvisar con libertad Tiempo, aplauso para los competidores Se viene la vuelta 60 segundos, una temática para cada uno Arranca, busca ¿Qué está pasando? Oh, shit, 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 shit Díselo Tiene la vuelta y sigue el juego Estoy esperando que aparezca y nada veo Pero de repente ahí apareció Debe ser que mi hechizo sí que funcionó Y eso que fue mental no lo tuve que expresar Estamos conectados, es algo anormal Estoy conectada con la televisión Porque me tira la palabra y yo la improvisación Guacho, me pongo en acción Esto es muy fácil, no hay que un juro Que cambie la situación Aunque digas te lo juro Que vos me rapeas mejor Tu futuro es oscuro y te lo demuestro yo Y la base de mierda no sé qué pasa Parece que soy yo la mala Pero yo no soy el problema Me parece que el problema es el sistema Que está hechizado, embrujado O no sé, que fue mierda Que fue mierda Pero igual no me molesta Me meto de nuevo Y sigo diciendo lo mismo Sigo diciendo Que no se trata de hechizo Se trata de salir y hacer lo mismo De aunque me tiren brujería Siempre seguiré en la mía No importa que haya un pollo en esa esquina Se hay pocho, globo y al cine Con las pibas Cambio Dos, uno, díselo Broda, así rapeamos Esto no es moda, bro Mira mi flow Tiene más valor que el dólar Hey hermano, es demasiado flow Parece que hago stand-up y robo Soy el gordo valor Wow, muy tranquilo Con mucho flow Le echa la culpa a la base Para mí que fuiste vos Pero bueno Tampoco me quiero entrometer Permiso Fue un hechizo Rápido mal De onda Compá Me meto en la ronda Y me da el valor Para venir acá Y decir que Es fija que te voy a ganar Porque no tenés ni contenido Y menos prolijidad Se te fue demasiado un boom-bap Imagínate Si le ponen un tres cuartos A esta hija de puta No lo fluye nunca Igual no pasa nada A mí me da el valor Siempre pongo la cara Tengo valor Como las cosas Que suben todos los días De en serio Ella sería el sueldo Oh Lo entienden, bro La mercadería Y ella Que va perdiendo el valor Porque Las cosas suben Y no cobramos más Yo no cobro un peso Por estar acá Pero estoy agradecido A esta comunidad Que no me cobran Ni la entrada Y me dan para morfar Tiempo Aplauso para El papá de Chicote Que se partió A Tafix Amigo Te recibo El MVP El MVP Vamos a pasar A la siguiente modalidad Que va a ser Con objetos Ocho por ocho Arranca Chirulo Termina Fusca Corta Cuidado que Hay un ser vivo El gato es Krodinger Estamos ready Arranca Chirulo Y se lo damos En 3 2 1 Díselo Sí Justamente Arranca Chirulo Y viene a oficiar A la fragancia Zafiru El que conoce Esa publicidad La vio Hermanito Suelto flow Rocío Rocío El pucho No Las cosas de los Simpsons Eran ocho Y onda rocho Encima que me Interrumpís Vas a rapear Remocho Así que por favor Estate atento Rapea más serena Eso recomiendo Cambio Ey Pelotudo Esa rima No valió Para pensar una rima Agarró media hora Antes El alcohol Y al final Ni se le ocurrió Nada demasiado interesante Voy a agarrar Lo primero que encuentro Y no es un desodorante Es algo diferente Yo te lo digo Es un fushi Para sacar El molesto mosquito Yo no soy un mosquito Hermano Pero que esté rapeando Mejor que ella Le pica demasiado Oh Te lo rimo Recebado Nega Entra cualquiera Como a cualquier riñonera Que le pones una casa Adentro Y cierra Hija de perra Mirá como es Esta está descalza Tomá 100 P Así se las descansa Porque ni se rescata Que la plata Era falsa Pero no entendí Qué mierda Decir vos Quisiste Una riñonera Mete una casa Donde la viste Qué onda Qué tallera Hacés Riñonera La compraste Y encima tiene la cara Para arreglar Ese pequeño Gran daño cerebral Tiempo Abrazo para los competidores Bien Se viene la última modalidad Va a ser un 4x4 Totalmente libre Arranca Fusca Termina Chilulo Got 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 Y se lo damos Entre Dos Uno dice Ahora es así Ahora es el momento libre No hace falta objeto Para sacar lo que molesta No hace falta una herramienta Mucho menos son fushis Solo hacen falta Mil rimas Para sacar este kit Cualquiera por favor Hagan que ya no hable No hay más objetos Pero que gano es inobjetable Demasiado flow Wey En serio Rancher Vamos a ver Si respondes O te quedas En el certamen Dale Que ganas Es inobjetable Me parece Que eso es para alguien Que no sabe generar un debate Es bastante objetable Y yo lo puedo decir así Es objetable Porque yo estoy aquí Me cortas el mambo De en serio rancho Hace diez minutos Estamos debatiendo Y te estoy ganando O no No estamos debatiendo Bro Y la temática Hechizo Y qué mierda te pasó Bueno felicidad Está hace diez minutos Y me está ganando Diez minutos menos Diez minutos más Te estás cansando Entonces quédate callado O en todo caso Una veinte horas más Y estoy aliviado Aliviado No sería aliviada Digo no Igual no pasa nada Todo bien Tampoco me voy a poner A jugar tu rima Solamente te respondo Y te paso por encima ¡Qué quilombo! Pero callate ¿Qué querés acotar? Si al fin y al cabo No me decís nada más Déjame en paz Que yo como quiero hablo ¿Cuál es? Y de última Me percibo como tarado Me percibo como tarado ¿Eso te parece agresivo? Hacia tu objetivo Claro Tómatela No me estás acotando nada Respóndeme una Sé que explote la grada Hace que explote la grada Tiene ahí esa última rima Me copó la rellenada Y me decís a mí Que no digo nada Ándate a la mierda Tu rima es sobrepescada Tómatela Eso fue recotrarre Más o menos Y yo le estoy ganando A pleno Pero bueno Sus rimas son relleno Puro botox ¿Lo entendés? O otra más te acoto No Cerra el orto Y anda a comprarte Un par de rimas Buenas al coto O algún supermercado Yo te pego como coto Y vos rapeando Pocos votos Última Por favor Un aplauso para la mina Que cerra el orto Fue su mejor rima Me ponen esto ¿Qué onda? Me subestimas No vengo más Tómatela de acá Ni rima Me subestima Batallón Batallón Aplausos Para los dos competidores Que se te vieron partiendo La madre acá Te sigo Te sigo Jurado Estamos ready Incluense Aguante la naranja Bien Jurado A la cuenta De 3 2 1 Ganador De la batalla Chirulo Un fuerte aplauso Para Fusca Boa Bo impact Bo ¡Gracias!